que pasa amigos estamos aquí en sevilla un día soleado fabuloso vamos a grabar el parque live soy trafic quiero que me acompañéis a ver esta mierda y tenemos la super polo vaya colón son las 7 y 10 de la mañana café al punto y yo mi café y yo mi café no me hagas eso hombre con toda la calidad señora bebe del platito bebe del platito ahora salimos que yo las 8 y media estamos aquí ya en el centro cultural andaluz contemporáneo de artes andaluzas las centrísticas culturales pero yo aquí no valen palabrotas tío se pueden decir palabrotas me han dicho que nos despliega una y los profesores no te sé yo te ha aportado bien eh te ha aportado bien entonces por todo el móvil la camiseta del ruido de profesores nos gusta más nos va a pagar los móviles Alan Grant Jurassic pack Tinc, ting, ting! Tintintintintintintintintintint. Es como una ventana, ¿no? Un tío serio. No hay color. Nos ha estropeado el plano, tío. Ha estropeado el plano. El público es muy singular. Aquí tenemos... Busca, Wally. No hay pecho de momento. ¿A qué hora nos ha recogido hoy? A las seis y media. Con su puta madre. A las seis y vente. He dicho a las seis y diez... Estoy saliendo ya. Nosotros recién levantados. Y hay overbooking, ¿eh? No, no. ¿Quién llama? ¿Quién está llamando? ¿Babdaddy? ¿Babdaddy? ¿Babdaddy llama al celular? Está en plan que dice que... Oye, ¿qué pasa? ¿Que está aquí en la sombra, hijo de puta? Pues nada... Didi, corte y cambio. ¡Eso está! ¡Churra, no! ¡Churra, no! F*** ¡Churra! Que haga la acuación de lo que dice una. ¡Churra! ¡C*** ¡Ja! ¡Churra! ¡Vamooo! ¡Ja! ¡Ja! ¡Uuu! ¡Started from the bottom, now I hope, and see you! ¡F***ing, here! ¡Ja! 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 ¿Ya? ¡Ja! ¡Ja! Por fin, tío, el sole. Damn, damn, damn. Eso es lo que hay, tío. Y yo ahora me tengo que subir al escenario, hacer dos temas de mi disco, dos temas de mis vídeos, y traes tres sonando, sabe cómo. O sea, ya es como mierda, tío. God damn it. Hey, where the bitch is at, Nick? Where the bitch is at, man? Tío, mira, te voy a contar una cosa. Amigos, vení, os voy a contar una cosa. Mi colega Lito estaba hoy en la playa, ¿vale? Y una ola, con maldad de magalona, le pasó por... Le llegó hasta aquí. Le dejó sus preciosas chicas. Dentro de su Timberland hay una cámara de agua, que nadie sabe por qué. Y cada vez que pisa, sale agua, y le inunda la bota por dentro. Mira, a ver, pisa, pisa. Hostia, que suena, eh. Oh my God. Tiene flujo constante de agua ahí. Oh my God, tiene un pie fresco. Oh, shit. Ah, me atraviesan las plantas. Eh, aquí la gente le da la cervecita, como podéis comprobar. Se la beben todos los hijos de puta. Pues esto es lo de Radio TV. Césped con gente. Y hay música que dura cada 10 minutos. Hola, hola, tranquillos. Buenas tardes, vamos. En Sevilla, con tranquilo. Mira, lo que haces como aquí. No empecé en Sevilla, estoy aquí. No empecé en Sevilla, estoy aquí. No empecé en Sevilla, estoy aquí. Sí, tío, no lo tengo antes. No lo han puesto en la década del íntimo. La década, tranquillos. Mira, pero os vamos a enseñar cómo está la nevera. Mira. Oh, oh, oh. ¿Quieres cerveza? ¿Hay cerveza? No, no, no. Quiero cerveza. Quiero cerveza. ¿Quieres cerveza? Y las botellas de alcohol están por ahí. Nos han puesto Katerine más que de bebé, porque sabían que venía yo, y el Katerine te coméis todo así. Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Ahora viene Juanjo y ya está preparada, tío. Mira, hermano, tengo una tira preparada para ti, tío. ¿Quieres una tira? Esto colgona, tío. Esto colgón, tío. Es como el estilo de Juan Solo, mira. ¿Puedo tirar? ¿Puedo tirar la tira? Esta basura está muy nerviosa. Tío, ¿qué te pasa? La tira está la basura, está nervioso. ¿Montaje? Ya se va a estar aquí. Y reúna los platos. Ha venido a recogernos nota. Es el fucking road manager. Ha venido nota recogernos al aeropuerto, nos ha llevado para acá, para allá… Le he enseñado un truco de… Hablaba como de Sevilla. Y yo, el truco funciona. Hay que poner en acento Andaluz para tirar con la chica catalana, si no va a querer nada. Y yo le hice… Y yo le hice… Dilo, dilo, dilo. Y ya te dices, estoy aquí en Barcelona. Paz ahí, tío. No, no, no. No, no, la Z no. Que tú quieras. No, no, no. No, no. Es canario. Es canario. No, no, no. ¡Esto es increíble! ¡Ilen, tranquillo! Bien, tío. Qué cámara muy limpia jugada. ¡Oh! 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 ¡Eh, no hay que… ¡Oh! Algunos, ¡Oh! ¡Gracias! Un poco veneno dentro de un ratito, tocando también aquí en directo. Antes vamos a pensar un poco en las nuevas generaciones. Hoy os he mostrado aquí uno de los ejemplos de lo que está pasando en Sevilla, esa Sevilla que se renueva, como por ejemplo el hip-hop, terreno abonado en esta ciudad. Damos paso a ritmas y bombos preñados de creatividad, cuyo último eslabón recibe... ¡Jotan Jotan! ¡Aplausos! ¡Jotan Jotan! Hablando con 30 raperos Y eso no hay acierto Y acierto No hay que tener una foto de cierto Los ritmos son como los monstruos Y si no te quedo con el cero Y ya los raperos muchos hemos usado los mismos Usamos a esas chicas Que lo dan todas las primeras vidas Si me caen los contextos Cualquier cosa había Me preguntan ahora Contextos que ya mío Saluda mi gente Una más con fuerte A todos los demás conmigo Y tienen de frente A todas esas chicas Con principio suficiente La gente repute la espiota Pero también Y todo el mundo con las manos Mete el aire Y todo el mundo con las manos Mete el aire Y todo el mundo con gracias Y vos ten un poco na Y todo el mundo con las manos Mete el aire Y todo el mundo con las manos Mete el aire Y todo el mundo con... Con mi brazo, todo largo el concierto. Bueno, ¿aquí cuándo se bebe cerveza? ¡Ahora! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Hola, ¿qué haces? ¡Parkerlike! ¡Saluda a Parkerlike! ¡Venga a la puta cámara! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! Hola, ¿me llamo Yandro? ¡Hola, ¿qué tal? ¿Vamos en una foto? ¡Vamos en una foto de la puta! ¡Perfecto! ¿Dónde vas? ¿De viaje a Acapulco? ¡Jajaja! ¡De viaje a Acapulco! ¡Woo! ¡Yoy! ¡Eeeeh! ¡Muchame! ¿Tú tienes problemas con Canal Plus? Porque tienes una antena que te cagas, eh. ¡No, ya vamos, eh! ¡Venga! ¡Ya! ¡Venga, venga, venga! ¡Eeeeh! 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 ¡Otra? ¡Yo como tú, eh! ¡No ves, me tengo que echar otra foto! ¡Ooooh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¡Eva, paso! ¡Venga! ¡A mí no me dice nada, eh, Jojo! ¿Y ya? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hermano? ¡Joder! ¿Es verdad, hermano? ¿Qué chica parece más grande, no? ¡No, para que hable contigo! ¡Ya, ya, ya! ¿Qué tal tú? ¡Venga, hijo! ¡Qué está pasando! ¡Ves de él, de negro! ¡No! 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 ¡Qué triste! 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 Mira, estamos guardando los platos aquí ahora en el coche del Bune. Comemos. Somos artistas de verdad cargando nuestros propios materiales. En la limusina del Bune tenemos todo. Los artistas no existen, existen los currantes. ¡Vamos, campeones! ¿Nos tocamos la polla aquí o qué? ¿Cómo te has pasado hoy? Me lo he pasado muy bien, tío. Tengo sido una nota que más la... La hemos liado, la hemos liado, tío. Oye, mujer, a ver qué le ha parecido el concierto, maestro. ¡Señora! ¡Saludos a la cámara! ¿Usted se ha perdido a J&J? ¡JJ Parkers! ¡Saludos para Parkers Live! ¿Que yo estoy ya? ¿Que la ha perdido usted? ¡Para! Acércate, acércate. ¡JJ Parkers! ¡Usted no lo ha visto! ¿Sabe usted quién es? ¿Oiga? ¿Unas declaraciones? ¡Supo! Oye, esa señora la mejor es que va a entrar por ahí ahora. Mira, voy a seguir por aquí. ¿Usted es la madre de Parkers Live? ¡No! Oye, una pregunta. Se ha acordado de que sí lo conoce. Sí lo conoce, ¿verdad, señores? Se está siendo una tonta. Para que él vaya y le diga algo. Se salió la foto y ahora la otra. Nadie pedí una segunda foto, que son 50 euros. Ella no lo sabe. Una vez que saca la foto le pido los 50 euros. ¡Hola! ¡Muchas gracias! Ella era una colega mía de Sevilla y se vino a vivir Barcelona. Ahora es una emigrante. ¡Bien fet! ¡Suscríbete al canal!